Es el peñón de la noche Pobre el sentimiento Sí, señores, escucha ahora ¡Ay, qué mundo! 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 Llámame contigo Llámame tu corazón 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 Y sólo llámame ¡Que viva San Carlos ¡Que viva San Carlos! ¡Que viva San Carlos! ¡Viva 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 San Carlos! Corre, 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 voy a su compañero, lo que siento No sabía lo que yo pienso en ti Algo que tú estás que me hagas hecho No sabía lo que pasa, no puedo soportar Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuento que eres hechicer, hechicer, hechicer Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuento que eres hechicera, hechicera, hechicer y se dio a su zapata 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 y se dio a la mano arriba y las gafas de los barrios Saludar a la ciudad unida, el galerazo mañanero, a la presidenta de los judíos. Seguimos, 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 con favor. Y esto dice, yo te lo maestro. Y con sentimiento para mí. Y los ochos del sabor. Y para quemar, para quemar, siéntate. En vivo, señores. ¡Vamos! 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 Cerveza, cerveza! Yo quiero tomar cerveza. Cerveza, cerveza. Yo quiero tomar cerveza. Porque mi corazón está sorprendido 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 Si señor, si les cantamos, se van a ser esa De la botella arriba, de la botella arriba Y estamos probando cerveza, pincelero Eso sí Y la cerveza, la cervecita, pincelero Y el bailarín es loco Otra vez, otra vez Y el bailarín, mira Más que el pollo, pollo Más que nosotros, mira Seguimos bailando, seguimos bailando Porque Coulis, Coulis va a ser a ser al 5 de la mañana Y Coulis, Coulis, hasta las 5 de la mañana Pero en el bus, en el bus que se va al aguario En el bus que se va al aguario Y San José, hasta las 7 de la mañana Hasta que llegue la ranchera Y Coutapama, ¿qué? Hasta el día lunes Coulis, ¿hasta cuánto? Hasta una semana, dice, pero más Tres días, hasta el martes Hasta el martes Hasta el martes de Ruyaco Como a la final está cerca, puedes ir de Navar A la final está cerca, puedes ir de Navarro A la final está cerca, puedes ir de Navarro A la final está cerca, puedes ir de Navarro Música Coutapama, ¡por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!